Música Nosotros seguimos con Judy que no sabemos ahora como recomezar porque hay tanto para contar, tanto porque esta mujer recorrido todo el mundo y sigue todavía Estamos en Nueva York casi un ratito Estamos en Nueva York, yo te estaba contando recién en el corte vamos a participarles que no, que estuve, tuve una entrevista con la asistente de Spielberg en la casa de él, impresionante ¿Cómo te fue? Me fue divino, si hay un rol para una maga ellas me tienen súper presente porque les gusto porque Spielberg ya me había visto una vez en la calle y le había hecho magia y bueno, le había encantado o sea, perdón, no le había hecho magia, le había contado que era maga y le hablé sobre mi abuela que había estado en un campo de concentración porque le había hecho la película, bueno en definitiva un divino, porque es un divino, es una persona hermosa su asistente Anne es una genia total y con él me fue bárbaro y tenés las puertas abiertas y tengo las puertas abiertas que no es poca cosa con el mejor director del mundo o casi, imagínate bueno, a la vuelta de la casa de él vive Madonna en Central Park West y una vez la vi abajo de ella ya está, nada más pero está bien pero está una divina total llegó y se bajan y vienen como dos autos negros enormes con un urso tamaño ropero el ropero que tiene usted en su casa gigantesco este que se baja adelante la envuelve completamente ella es toda menudita toda chiquita bien flaquita y bien petita ¿dónde fue en el Central Park? claro, en esa parte ella baja con un tapado de colores exacto, volvía a hacer la rutina y se pone un tapado todo de colores como te pones vos, Lauri para... sí, totalmente imagínate para correr por la casa exacto andás con el tapado de pieles yo lo entiendo como Madonna que es una genia que es recontra adelantada en todo como sigo usando pieles no lo puedo ni crear eso es lo que me... no estoy de acuerdo yo soy vegetariana, naturista y todo y me da un miedo... perrechina sí, pero aparte me da una lástima tremenda por los animales magia con animales yo no hago hablando eso del circo de las palomas de los... horrible los animalitas yo amo el evento circo me encanta un circo me quería ir con un circo de chiquita porque me encanta el circo todavía nunca fuiste? todavía no sucedió bueno, algo por cumplir pero no me quería ir a un circo de soledad me quería ir a un circo de barrio y encima es muy gracioso porque yo soy recontra todo así que todo me da cosita que soy toda así, ¿entendés? todo limpito en casa todo inmaculado y verdaderamente me quería ir con un circo por la energía que tiene esa magia de estar adentro la adrenalina ¿y? todavía no lo hiciste todavía no lo hiciste pero los animales no la pasan bien no está bueno eso no está bueno esa parte nos quedaste de contar qué pasó con... que es amigo personal de David Copperfield sí, es verdad bueno, Copperfield yo lo conocí en su espectáculo vino por suerte la asistente a invitarme primero yo paso al camarín lo saludo me presento la primera vez hace mucho tiempo él me regala su truco de magia de la rosa que es una belleza yo le regalo un truco de magia mío él me regala un truco que yo hago hoy día en mi espectáculo en los shows de las fiestas y de la casa de la gente y demás hago el truco que me regaló él ¿cuál es? que es hermoso que es uno que tiene pulseritas la gente y que con luz negra aparece una palabra una palabra totalmente mágica que no se ve antes pero él se enamoró que es una que yo adivino bueno sí, un poco me invitó a cenar contando la verdad de vuelta a invitarme a cenar y Alberto estaba al lado Elbam estaba al lado el desubicado de Elbam estaba al lado señora yo por supuesto me quedé con Elbam usted que hubiera hecho en mi lugar que es guata no sé cómo tuve la mala idea de llevar a Elbam a verlo ahí porque imagínate si hubiera estado sola la buena idea porque la verdad que por excelencia el mejor cirujano es un nuestro país que hace magia con las mujeres con las mujeres porque entran en la forma lacrínica salen y no las reconoce no, la verdad que es un genio hace todo con pila de cuidado para que la gente quede preciosa elegiste bien es mago también me gusta más y una persona más linda que David bueno una persona más linda de los cirujanos bueno que es imagínate porque ya es de contra buen cirujano y como persona es excelente no tengo nada para decir es hermoso bueno, pero viste que le hicieron un juicio a él porque tuvo un inconveniente tuvo un inconveniente con un truco que le hacía desaparecer a las personas es verdad y tuvo la mala suerte que una de las personas que tenía que pasar por el sótano se lastimó y no puede pasar eso no estaba previsto y la verdad que tiene que estar todo previsto para que la gente esté cuidada yo cuando hago un truco de magia tengo que fijarme primero no hacer el ridículo que la gente no haga el ridículo que no queden pegados que no queden haciendo algo estúpido en escena que no se lastimen hay un mago en Uruguay pero fue un accidente fue un accidente pero hay que cuidar mucho que no pase y el tipo a propósito que no le pasó demasiado aprovecha que Copperfield tiene mucho dinero y está haciendo un juicio millonario tratando de tener lo máximo que pueda obviamente como siempre que eso no está bueno pero el tipo no puede hacer otra cosa o sea cuando eras chica hacías reuniones en la casa de tu madre y ahí te pedían un truco el otro ¿cómo estudiabas eso? ¿cómo te comías? ¿habían libros de magia? hay libros de magia tengo muchos el antes y después de Harry Potter para los adolescentes cambió totalmente es verdad a mí básicamente me encanta la magia me encanta estudiar magia me encanta practicar magia frente al espejo me encanta cada vez aprender más a ver nuevas técnicas ir a los congresos o sea hay muchas cosas que me encantan me encanta crecer lo mejor que pueda claro en idiomas en magia en matemáticas en magia con los chicos es verdad es verdad te acordás que habíamos dicho tenés razón sí es un acto de magia que un adolescente salve de matemática no hay ningún lugar a ver no, pero los hacías razonar y me encanta porque no usan calculadora exacto yo no los dejo usar en casa está perfecto y claro porque tienen cabeza claro pero por qué van a estar usando una calculadora con la cabeza que tienen y por qué te parece que igual los profesores dejan usar la calculadora y los profesores la tienen difícil los chicos hoy están muy difíciles es una clase de 40 chicos se les hace inmanejable los chicos tienen el celular en la mano que tiene 32 calculadoras o sea es muy difícil en nuestra época por suerte nos usaban usar mucho la cabeza mi papá profesor de matemática genio total fue tu referente claro pero me hacía hacer cuentas todos los días mentales entonces a mí me encanta aparte no solamente que lo hago sino que lo disfruto la verdad que yo te voy a invitar pero tanto de contagiar si no que te voy a invitar que muestres la figura que tenés como te cuidás la figura curva es impresionante nos vamos al corte nos vamos al corte me vas a contar como te cuidás no me cuido en realidad pero no no me cuido como mucho chocolate pero bueno hago un balance ahora te cuento tenés una vida equilibrada no tomás alcohol tampoco no tomo alcohol no fumás y bueno entonces que te parece un cortecito y ya volvemos ¡Gracias!